33 minutos pasaron de las 9 de la mañana y como te decía hace instantes, esta madrugada ocurrió un siniestro vial allí en la Ruta 9 y por eso estamos en comunicación telefónica con Gabriel Fontanari, que pertenece al cuartel de bomberos voluntarios, para que nos cuente al respecto qué es lo que ha sucedido. Buen día, Gabriel Lourdes te habla, ¿cómo estás? Bueno, Gabriel Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Qué ha ocurrido esta madrugada? Sí, tal cual como lo adelantabas vos. No tengo precisas justo ahora a la hora porque tengo que verlo en la información que tengo en el papel. Sí, aproximadamente 6 y media de la mañana. Ahí va, perfecto. Se produce una colisión entre 5 vehículos en la Ruta 9, en el carril ascendente, esto es Buenos Aires-Rosario, por motivos no trascendidos que pudimos relevar en el lugar. Aparentemente había una maleta de algún viajante que se ha caído y bueno, los vehículos empezaron a frenar y colisionaron entre sí. Por suerte sin lesiones graves para los ocupantes, pero sí había una gran cantidad de personas con heridas leves, las cuales fueron trasladadas por personal de examen. ¿Cuántas personas fueron las que tuvieron que ser trasladadas? En total 6 personas trasladadas por examen. La cuestión era que, por suerte, todas las lesiones para, por una cuestión de seguridad de las personas, trasladadas trasladadas, perdón, pero todas las lesiones que tenían por el uso del cinturón de seguridad, por suerte. Si no hubiesen tenido el cinturón de seguridad, la verdad que las consecuencias hubiesen sido óseas. El carril lento siempre estuvo cortado porque la mayoría de los vehículos quedaron sobre el carril lento, esto fue justo sobre el puente de la Cañada Onda, así que esto generó un embotellamiento de tráfico importante e inclusive para nosotros para pegar la vuelta y poder llegar al lugar, así que demoramos bastante para poder hacer esto. Y trabajó en primera instancia el destacamento al SINA con una unidad y fuimos al cuarte central con el vehículo de rescate. Y lo que se hizo, básicamente, fue la clasificación de víctimas desde el BR de su estado y después la desconexión de baterías y colaborar con personal de examen luego para hacer el traslado de las víctimas. Por suerte, ya te vuelvo a repetir, no fue de... no fue de... no fue de... no fue de... no una negría de gravedad. Bien, aún continúa cortado lo que es el carril... Sí, el carril aún queda cortado, nosotros recién acabamos de volver del lugar y bueno, queda todo el trabajo de pelimétricos para relevar toda la parte legal. Pero sí, la verdad que esto está generando en Ruta 9 hacia Varadero un cuello de botella bastante importante por el gran tráfico que había y que hay todavía. Así que bueno, el trabajo nuestro fue básicamente relevar a las víctimas, identificarlas, clasificarlas y junto con SAME trabajar para hacer el traslado. Concurrieron dos ambulancias del SAME, la verdad que desde que estamos trabajando con SAME la respuesta es muy buena de parte de eso y tenemos comunicación directa, así que pudimos hacer un lindo trabajo en conjunto con eso. Bien, perfecto. Entonces bueno, también para consultarse porque sabemos que estamos a fin de año, el éxodo que circulan las rutas es muchísimo y justo como vos decís, se ha caído una valija, algo de eso, de gente que se iría a visitar a sus familiares, se iría de vacaciones porque sabemos que estamos en plena fecha. Sí, 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 y todos los que estuvieron participando en colisión por lo que lo manifestaban eran personas que iban de viaje por una cuestión de las fiestas, así que sí, sí, tal cual. Pero importante y para resaltar el antes de salir de vacaciones, no solamente cómo se lleva la carga arriba de un vehículo, sino también adentro de un vehículo. Es importante que toda esa carga, si hay una posición que se acarga, no, no. O sea, hay distintos tipos de impactos en un accidente, pero hay un impacto más que se suma que es el de las cosas sueltas dentro del vehículo contra las personas. Un celular, una valija, cualquier cosa que pueda estar suelta, eso puede llegar a generarnos una herida. Así que bueno, sí, sí, tal cual, tomamos las precauciones necesarias para la hora de salir. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho esta comunicación, Gabriel. No, pues, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Ahí estamos hablando con Gabriel Fontanari acerca de este accidente que, como bien te decimos, ocurrió esta mañana, aproximadamente seis y media de la mañana, en lo que es, como bien dijo, el puente de Cañada Onda del carril Buenos Aires-Rosario, que estaba causando diferentes confesionamientos en este momento. Así que bueno, atentos porque si están viniendo para el lado de la ciudad, es muy probable que se encuentren con un embotellamiento importante debido a un continuar los vehículos en el lugar y se está trabajando con todo lo legal para poder proceder a correr los vehículos de esa zona asfáltica. Seguimos en nuestra mañana, nueve de la mañana, treinta y nueve minutos. Ciento cinco punto siete y vos. En tu radio. Mañana de sábado. Mañana de sábado.